Música ¿Qué tal amigos? Nosotros somos La Fusión Norteña Los invitamos a que sigan el programa Mi Sol Mi Luna En Producciones Cabrera Estás buscando un ambiente familiar Café, la puerta de la sierra Debes visitar, ponemos a tu disposición Deliciosos desayunos Una gran variedad de cafés Los más ricos bocadillos Suculentos y originales Quesos de cabra La mejor longaniza ahumada de la región Los mejores licores Tradicionales artesanías Y paletas heladas Con un agradable ambiente familiar Todos los días Te esperamos En kilómetro número 2 Carretera Intercerrana San José Buenavista Zaragoza Puebla Recuerda que lo más rico Agradable y tradicional En la puerta de la sierra Lo vas a encontrar Te esperamos Hola mis soles y mis lunas Pues vean Tenemos otra emisión De Ni Sol Ni Luna Y bueno Me encuentro muy pero muy contenta Hoy tengo a unos grandes invitados La verdad Estoy muy pero muy 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 contenta Y muy emocionada También nerviosa Y bueno Les quiero dar la bienvenida A Fusión Norteña Y bueno Pues aquí tengo aquí Al director musical Y bueno Se presentan chicos Hola que tal Buenas tardes Carlos Gómez Bajo eléctrico Y primera voz Hola Buenas tardes Yo soy Mateñita Armando Sánchez Hola que tal Soy Repuja Maldonado Y toco el Bajo Sexto Que tal amigos Yo soy Eric Aguilar Soy acordeonista Y segunda voz De Fusión Norteña Saluditos Bueno amigos Aquí tengo A estos grandísimos amigos Bueno amigos Que les parece Que les parece el lugar En si Estamos en Yohualichan Y bueno Las ruinas de Yohualichan Y bueno Que les ha parecido el lugar Cuéntenme Para mí es un lugar Muy mágico Muy bonito Muy pintoresco Verdad Este Visitarlo Muy seguido Porque es Es muy bonito Ok Me gustó tanto A mí en lo personal Ok Está increíble Si es muy bonito Un poco caluroso Pero Hermoso Hermoso Está bonito Que tal los ha tratado Amigo A todo dar La gente de aquí Excelente Por ahí Este Las nieves Por ahí Un saludo A la señora De las nieves A los mangos ¿Va? Ah si Ok Bueno Cuéntenme amigos Que tipo de música Tocan Tocan de todo un poco Cuáles son Digamos que Las más pedidas O las más sonadas Que les piden Pues en realidad Tocamos de todo Este Ya hace años Iniciamos tocando Música grupera Brindis Temerarios Liberación Ahora en la actualidad Tocamos Música norteña Gerardo Ortiz De todo un poco Este Pues Pues Buscando Buscando Varios géneros Ok Está perfecto Bueno Y cuéntenme ¿Tienen algún Este Disco por ahí Me dijeron Que están promocionando Y demás? Claro que sí Estamos promocionando Nuestro Nuestro Hotel Pozo Viejo Hotel Campestre Restaurante y Spa Armonía y descanso En un solo lugar En el hotel Contamos con Siete habitaciones Sencillas Dos junios Tres dobles Cuatro familiares Una suite con cama Con chimenea y TV Restaurante Tenemos para ti Comida nacional e internacional Mariscos Cortes de carne Aves Pastas Y comida regional Zona de bar con chimenea y TV Salón de eventos Servicio de banquetes Mesas de dulces Y cocteles Montajes de decoración Para eventos Y renta de salón Spa Temazcar Área de masaje Alberca con calefacción Y zona de relajación Nos ubicamos en Carretera estatal Acuaco, Sacapostla Kilómetro 5 Calca, Hualco Llámanos al 223-104-1221 O al 233-317-2225 O en Facebook Hotel, restaurante Pozo Viejo Armonía y descanso En un solo lugar Hotel, Pozo Viejo Hotel Disco Este El tema de Acepto mi derrota Ok La fusión norteña Para toda la gente De esta localidad Ok Bueno Y que me pueden platicar De ese disco Cuantos Cuantos temas trae ¿Cuál es Digamos que Ahorita El que está sonando Digamos Mi compadre Carlos Gómez Ah Que Mira Se trae 18 temas Ahorita estamos Este Promocionando el tema Acepto Acepto mi derrota Algo de De Marco Antonio Solís Ahora en Estilo norteño Ahí escúchenlo Síganos en las redes sociales Como fusión norteña Con doble z De Carlos Gómez Ahí estamos En Facebook En Youtube Y ahí pueden escuchar El tema Acepto mi derrota Ahí nos pueden seguir También Con otros Otros temas Que vienen En el material Ok Amigos Se van a estar presentando Por acá Por nuestra localidad De aquí De Coexalan O en alguno De sus alrededores Actualmente Sí vamos a estar Este Creo que al rato Vamos a estar En un jaripeo Va También Vamos a estar En Veracruz Nos vamos para Veracruz Mañana salimos Para allá Así es que Muy bien Hay que trabajar Bastante Muy bien Bueno amigos Espero les esté gustando Esta entrevista Hay de tantos temas De que hablar Como Como desde Cuando inició Esta agrupación O cuantos años Lleva La verdad A mi me parece Muy interesante Su concepto Tocan de todo Yo los he seguido En redes sociales Y he visto De todo De todo Que he visto Que tocan Muchas Muchas canciones La verdad Y bueno ¿Cuáles son tus favoritas En sí? O cuáles son Las que la gente Les pide más Pues tenemos De varios gustos Hay gente que nos Contrata Y nos dice Tócame Este No sé Algo de De dinamita Algo de Liberación Algo de Brindis En sí No tenemos Algo Algo este Algo en especial Que Que nos guste Todo nos gusta Muy bien Muy bien Muy bien Y bueno A ver chicos ¿Quién es el que Anima más Aquí El que se pone A bailar más Con las muchachas ¿Alguna anécdota O en el trayecto No encontraron Algo por ahí? No, no, no Este Yo creo Este Que nosotros Hacemos el El trabajo Con muchísimo gusto Cualquier género Lo disfrutamos Al cien Al cien Creo que es Lo más importante Norteño Cumbia Grupera Losones Que alegran Los corazones Para toda la gente Lo disfrutamos Al cien Y transmitirlo Así al público Que es lo más importante A ver Y usted caballero Segunda voz Si no estoy en un error Si yo soy La segunda voz Ok Bueno Y cuéntame ¿Qué le ha parecido El lugar En sí? Pues es muy bonito Buenas nieves Buenos mangos Si buenos mangos También Buenos mangos Pero si en sí está muy bonito el hogar Muy bonita gente Muy amable Bonito clima Bueno pues mis soles Y mis lunas Espero que los apoyen Les puedo decir Que los encuentran Como en redes sociales ¿Cómo los pueden encontrar amigo? Repíteme por favor Como Fusión norteña De Carlos Gómez Fusión Con doble Z Ahí nos encuentran En Youtube En Facebook Ahí Ahí nos encuentran Bien fácil Ok Está muy bien Bueno pues mis soles Y mis lunas Espero Espero De verdad Me los apoyen Al rato van a tener una tocada A las Como a las cuatro y media A cuatro de la tarde Me parece Por ahí Estaremos Estaremos por ahí Subiendo algo De su presentación Agradezco mucho El hecho Que hayan venido De tan lejos Y por cierto ¿Desde dónde vienen? Porque Porque Sí 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 Porque déjenme decirles Que vienen de muy lejos Yo les agradezco El hecho Que vengan acá A esta entrevista Y bueno Muchas muchas gracias Les agradezco De antemano Y bueno ¿De dónde vienen? Venimos Del Distrito Federal De este Claro que sí Venimos de la De la Alcaldía De Iztapalapa Ahí en la Ciudad de México Este De hecho Venimos aquí Un ratito Y tenemos que estar En Veracruz De ahí jalamos Para La Ciudad de México Porque hay varios eventos Toda esa zona Regresamos de De la Ciudad de México Venimos De allá para acá De aquí A Veracruz Veracruz Ciudad de México Otra vez Y este Trabajando Trabajando mucho Que padre Me encanta Chiquitines El mundo de los peques El mundo de los peques Todo lo que tú necesitas Para tu bebé Vamos a jugar Un juego conmigo Que me gusta mucho Contamos con un amplio surtido En mamelucos Trajecitos Cobijas Cobertores Regalos Juguetes Y una gran variedad En ropa Para todo gusto El mundo de los peques Solo en Chiquitines Nos ubicamos En la calle 5 Oriente Esquina Condosur A un costado De la Emprentacora En Zaragoza, Puebla Chiquitines El mundo de los peques ¿Qué experiencias Han tenido en el trayecto? ¿Alguna anécdota? No sé Algo chusco Que les haya pasado O así Que se hayan perdido No es cierto Pues lo más chusco Que nos ha pasado En el trayecto Fue que Que mi compadre Le estaba aquí Que estaba calzando Aquí a mi compañero Le estaba poniendo las botas Le estaba poniendo las botas No, está muy bien Qué bien Qué bien Bueno ¿Qué les pareció Digamos que la carretera El paisaje ¿Qué le pueden decir A esa gente Que es de Ciudad de México De donde son ustedes Originarios? ¿Qué le pueden decir? ¿Qué les pareció? ¿Qué se encontraron En su trayecto? Pues la verdad La verdad Nosotros Como radicamos En la Ciudad de México Este Este lugar Para nosotros Es mágico Es muy distinto Vivir en la ciudad Radicar en una ciudad Y venir con todo Este Este pueblo mágico De verdad Que es un placer Estar con toda esta gente Bonita Y de verdad Que Pues que Quieran mucho Su tierra Porque a veces No sabemos Ni lo que tenemos Y esto es muy bello Todo esto Mire Sí Miren Qué hermosa panorámica La verdad Tenemos una hermosa panorámica La verdad Está increíble Hace un sol Mis soles y mis lunas La verdad que Mucho, mucho sol Está muy increíble La verdad Me gustó Me encantó Es la segunda vez que vengo Y bueno Agradezco Las facilidades Que nos dan Para hacer aquí Nuestro segundo programa Ya es nuestro segundo programa Y bueno Quisiera pedirles Que nos dieran un like Un dislike O lo que ustedes prefieran Que nos comenten Que nos manden saludos Que nos digan Qué quieren saber De 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 las agrupaciones Qué agrupaciones Les gustaría que Invitáramos Y bueno Esto es Un foro abierto A todos aquellos Podemos invitar A muchos 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 Artistas más Me encantaría saber Qué tipo de música Les gustaría Que Que les proyectara O Que Que artista Quisieran O grupos locales De acá Hay que apoyar En sí Pues a los grupos locales La verdad Darles esa difusión Porque son un gran orgullo Para nuestro pueblo Para 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 Puebla En sí En Puebla Hay una gran diversidad De De este Pues de grupos musicales Muy padres Y la verdad A mí me encanta eso La verdad Es muy Muy bueno Me encanta Me encanta Les puedo decir Que me encanta eso Mis soles y mis lunas Y muchas gracias Por aquellos Que me mandaron Mensajito por messenger Y me pidieron Que les encantó Bueno Me pidieron que Les mandara saludos Saluditos a Pau A Rosita Me dijeron Que no diera Todos un nombre Porque les da penita Pero bueno Me dijeron Que estaba muy bien Muchas gracias Les agradezco De verdad Les agradezco El apoyo El apoyo infinito Mis soles y mis lunas Y bueno Pues amigos Que les puedo decir Yo En este disco Dice que tiene 18 temas ¿Verdad? 18 temas 18 temas Ok De esos temas ¿Cuál Crees que es el más emblemático? El que más te piden Así digamos Que el que más Así Te piden Puede ser Una cumbia Una ranchera Una norteña ¿Cuál sería ese Tema que más Más te solicitan? Zapaterías de Marlu El más extenso surtido En calzado Para toda la familia Aquí tenemos Lo que necesitas Las mejores marcas Del mercado Te atendemos De 9 a 9 Todos los días De la semana Y recuerda Si buscas calidad Y precio En Zapaterías de Marlu Lo encontrarás El tema Que estamos promocionando El tema Acepto mi derrota En lo personal Hay uno que subiste Que me encantó No me recuerdo Cómo se llama Pero te puedo decir La tonalita Que está Y ves que te había Mandado mensaje Porque le mandé mensaje Déjenme decirles Le digo Yo quiero una serenata Y mi serenata ¿Qué pasó? Ah la de Nubes de algodón ¿Qué esa mera? Bueno Pues un pedacitito Chiquitito Chiquitito Para nuestro público De mis soles Y mis lunas Gracias Larararararararararara Lararararararara Larararararara Larararararara Nuevamente el amor Ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa Nuevamente el amor Ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa, repiquetear de campanas desde el interior, te me has metido con ganas en el corazón, te me has metido con ganas en el corazón. Uy, bueno, pues esto es algo de lo que pueden escuchar, esto es algo de lo que pueden escuchar en los eventos a los cuales ellos asisten, dan lo mejor de sí, en lo personal, les digo, yo los sigo por redes sociales, me encanta esa canción, bueno, me trae loquita y me encanta, me encanta. Y bueno, les puedo decir que al rato vamos a estar tocando, en vivo, y bueno, y bailando. Ya se nos invitaron al baile, ¿no? Sí, 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 nos vamos a quedar al baile, a ver qué tal bailan chicos, espero que alguno de ustedes me saque a bailar, eso espero. Mira, chica cómo baila. A ver cómo baila, a ver, quiero ver. ¡Ay, qué sensual! Uy, eso me encanta, no, 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 me encanta, me encanta, me encanta, uy, como que ya quiero bailar, ya quiero bailar, ya que sea la noche, ah, no es cierto, ay, no, no, no es cierto, no es cierto. Uy, seriedad chicos. Bueno, miren, les digo, ojalá puedan asistir hoy, la verdad, bueno, aquellos que nos están acá, bueno, vamos a estar en, ¿qué? Era un rodeo, si no estoy mal. Un jaripeo. Un jaripeo, rodeo, bueno, yo les digo rodeo, ustedes disculparan, no tengo la menor idea de si es un rodeo o un jaripeo, pero bueno, es uno de esos dos, y el chiste es divertirse con Fusión Norteña, y bueno, les puedo decir que está increíble su música, les digo que, vaya, si tienen la oportunidad de asistir a alguno de sus eventos, o en alguno de sus bailes, bueno, estaría increíble. Carlitos, ¿con qué agrupaciones han tocado, o sea, digamos, allá en Ciudad de México? Porque tengo entendido que, bueno, tienen una carrera ya, este, bastante larga, y bueno, eh... Taller mecánico El Pitón, se pone a tus servicios para la reparación y el cuidado de tu automóvil. Tenemos servicio de ajuste de motor, afinaciones y diagnóstico con escáner, atendido por el técnico automotriz Rafael Carmona. Te atendemos en carretera Arrayón, frente a la entrada Tepetzintán, aquí en Quetzalán. No lo olvides, contamos con servicio a domicilio las 24 horas. Para el cuidado y atención de tu motor, Taller mecánico El Pitón. Que yo sepa, por ahí, un pajarito me contó que han estado alternando con grupos muy buenos, y bueno, eso habla muy bien de ustedes, porque quiere decir que son un grupo exitoso, que los invitan, que alternan con grupos de otro género, pero la verdad, a mí en lo personal, el hecho que los mencionen para un baile alternando con otras agrupaciones, habla muy bien de ustedes, quiere decir que ustedes hacen muy buen trabajo. Yo de lo personal, yo los felicito, los felicito de corazón. Muchas gracias. Pues sí, mira, andamos alternando por ahí con la agrupación de Los Asquis, La Sonora Santanera, con Dinamita, este, varias agrupaciones que por el momento, pues, no recordamos, pero sí, son ya bastantes. Sí, me imagino, me imagino, les puedo decir que, búsquenlos, les digo en YouTube, les puedo decir que yo he visto unas entrevistas por ahí, hice la tarea, que, que, ah, sí, la verdad, muy buenas entrevistas, la verdad, les agradezco de verdad, yo no quiero sonar repetitiva, pero la verdad, les agradezco que estén con esta servidora, porque he visto sus entrevistas y vaya que es un orgullo, es un honor para mí que voy empezando, es mi segundo programa, mis soles y mis lunas y de verdad que estoy muy, pero muy nerviosa, la verdad, este, no me desmayo, si me desmayo, ya saben, no se me asusten porque así soy yo, este, o me gano la risa o me desmayo, pero pasa algo, y bueno, les digo, al rato van a estar presentándose, y bueno, no sé, estoy tan contenta que tengo tantas dudas, y bueno, bueno, en sus redes sociales, me puedes repetir, ¿cómo los pueden seguir, como en sus, este, Instagram, Facebook, YouTube? Sí, en YouTube, en Facebook y en WhatsApp, bueno, los números también, ahí llegan a aparecer en algunos videos, este, y sabemos que eres, este, la organizadora, la organizadora, perdón, del club de fans, este, Sol y Luna, ¿no? de, del grupo La Marca, también un saludo a ellos, a mi amigo José Luis Martínez Caballero. Saludos amigos, vamos al grupo musical, Beto y su banda, te invitamos a que nos sigues en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube, como Beto y su banda Gutiérrez. Mándanos tus WhatsApp al número 233-123-5071 y 233-103-8417. Síguenos en Producciones Cabrera. Por ahí a sus hermanos, a la familia, Caballero, un saludo para todos ellos, por ahí también tocamos algo de, de su música, de ellos, este, pues porque nos gusta, y a la gente, tenemos varios, varios, este, varia gente que nos contrata y gusta de su música, felicidades a ellos, este, y pues, ahí seguimos subiendo también más temas de ellos. Ok, ok, bueno, y su, y tu número para contrataciones, contraten los chicos, para contrataciones. Ok, para contrataciones, mi compadrito. ¿Ya vieron? Ay, qué malos. Mira, los números de contrataciones son 55, 81, 78, 89, 92, y el 55, 14, 78, 19, 0, 7, y el 55, 59, 44, 68, 38. Bueno. Son las chicas que lo están poniendo nerviosos. Sí, la neta sí, eh. Bueno, miren, esto es, el disco, cómprenlo, y bueno, me despido, les mando un beso y un abrazo, que estén súper bien, y bueno, yo les quiero dejar de antemano, muchas gracias, y muchas, muchas felicidades a, a Fusión Norteña, muchas, muchas felicidades. Hasta la próxima. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos, Fusión Norteña. Los invitamos a que sigan el programa, Mi Sol y Luna, en Producciones Cabrera. Rojos ¿Qué tal? Lamenta, después,